Buenas tardes, les hablo desde el Hotel Puerta del Sol, donde se llevó a cabo la coronación de la nueva Mystique Atlántico Andrea Navarro, que a sus 16 años de edad, con su carisma, belleza y elegancia, se ha ganado el corazón de todos los atlanticenses. Veamos una muestra de lo que fue este excelente evento. Acabamos de ver entre los invitados especiales al nuevo Mystique Atlántico Emanuel Pérez y a la señora Barranquilla Silvia de Fernández. El evento también contó con la participación de la diseñadora Kelly Mujica, que nos mostró sus disfraces y vestidos para toda ocasión. Esto es todo desde la ciudad de Barranquilla, Janet Herrera. Gracias.